Ya no llores, mujer, ya no llores Pues aquí está tu macho, pues aquí está tu macho Ya no llores, condenada Ya no llores, mujer, ya no estés triste Porque vas a acabarte tú misma Con tus penas mal vas a consumirte Ya no llores, no acabes tu vida Ya no llores, no derrames más llanto Y hasta en mí se encierra la tristeza Verrodando tu llanto por el suelo Ya no llores, piensa con la cabeza Siempre, siempre te he visto rendida Has pasado tu vida llorando Ya no llores, mujer, ya no llores Porque en vida te estás acabando ¡Ay, ya no llores, chamaca, ya no llores! Pues no más, mira que chamaca Tiene la cabeza blanca, se debe llorar ¡No llores, chamaca, ya no llores! En tu vida no has hecho otra cosa Nada más que llorando tus males Pero voy a morirme mañana Tal vez nunca sabré tus pesares Siempre, siempre te he visto rendida Has pasado tu vida llorando Has pasado tu vida llorando Ya no llores, mujer, ya no llores Porque en vida te estás acabando Música 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 Gracias.